Cada vez le están rascando más y más a lo que es el cajón y vemos que, como luego se dice, este gobierno cada vez está más complicado en lo que son las finanzas. En pocas palabras, no tienen llenadera. Pero a ver, ¿es lícito irse sobre los ahorros de estas personas y sobre todo de las personas mayores? No, claro que no. De hecho, mira, en caso de que lo quiera aprobar Morena, por supuesto que nos tenemos a la Suprema Corte. Por eso es importante también igual los equilibrios en lo que es nuestro país. Y bueno, esperemos de que realmente esto no suceda. En caso de ser así, de que pase por ambas cámaras, pues inmediatamente está la última instancia que es la Suprema Corte de Justicia. Pues yo creo que son las dos cosas, ¿no? La verdad que son cínicos y por el otro lado son insensibles porque dicen que primero a los pobres y son a los primeros que dañan.